Un choque con fuga entre dos vehículos se registró en la colonia Partido Romero. Los hechos sucedieron a las 6 de la mañana en las calles 16 de septiembre y Uruguay, cuando una camioneta Blazer fue impactada por una van. Sin embargo, el conductor de esta unidad se dio a la fuga dejando únicamente la defensa de su camioneta, tirada en la carpeta asfáltica. El chofer de la Blazer también se fugó, pues tras el impacto, terminó estrellándose contra un negocio abandonado. El departamento de Vialidad busca a ambos conductores pues causaron daños a una cámara de seguridad y alumbrado público.